Yo, nuestro presidente, tengo un conflicto de interés porque soy directora médica de Bebro, pero la presentación que voy a hacer no es una presentación de una empresa comercial, es una presentación del manejo de ulceras de pie diabético únicamente. Bueno, vamos a empezar. Muchas cosas fueron dicho y, bueno, voy a pasar rápidamente en alguna diapositiva, pero yo pienso realmente importante que aquí en esta sala tenemos todo el mismo objetivo, es conservar, evitar las amputaciones si es posible, porque evitando las amputaciones podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, la definición voy a pasar rápidamente porque es una alteración clínica de base patogénica neuropática, bueno, inducida por una hiperglicemia. Todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo lo sabe, todos los médicos lo saben, los enfermeros, pero los pacientes no lo saben. La epidemiología, voy a pasar rápidamente porque mi compañera ya ha hablado. Sabemos que de 5 a 7% de pacientes diabéticos tienen o tendrán una UPD y que entre los pacientes globalmente, bueno, hay una estimación de Baquet que dice que en los años 2030 tendríamos casi un medio billón de pacientes con diabetes quiere decir que si 10% tienen un pie diabético va a ser 55 milianos, es que enorme, absolutamente enorme. Bueno, lo más importante cuando yo he mirado todas las bibliografías, que sea de Estados Unidos, que sea de Europa, que sea de cualquier país, tenemos las mismas cifras y lo que podemos decir que más o menos que se ha estimado que globalmente cada 20 segundos un miembro inferior es amputado a causa de diabetes. Y bueno, lo que pasa es que la mortalidad del paciente no estamos únicamente amputando el pie, estando amputando la vida porque la mortalidad es de entre 50 y 68% de los casos a 5 años. Bueno, el problema es que la última estudio que he encontrado es que muestra que 58% de pacientes que consultan en servicios especializados en pie diabético presenta signos clínicos de infección, pero son los pacientes que van a visitar un centro especializado. Si hablamos de los pacientes, de toda la población fuera de los especialistas, podemos pensar que mucho más tienen problemas con diabetes. Bueno, el ulcero de pie diabético, bueno, la etiología puede ser de tres etiologías, la neuropática, pero no voy a hablar mucho de este tema porque fue muy bien desarrollado, la angiopática o isquémica y mixta. Para resumir el problema del pie diabético, podemos ver, este esquema parece un poco complicado, pero la realidad es muy simple. Podemos ver dos puntos, el pie diabético tenemos la neuropatía y con tres componentes, la sensitiva, autonómica y motora. Y de otro lado tenemos una vasculopatía periférica con una alteración o patología macrovascular y también una alteración capilar. Cuando miramos un poco más abajo, vamos a ver cuál es la consecuencia de la neuropatía, una disminución de la sensibilidad dolorosa y proprioceptiva, una disminución de la sudoración, una derivación arteriovenosa y de motora. Vamos a verla una atrofia de los músculos intero óseos y que va a dar un pie deforme, un aumento de presión sobre puntos óseos anómalos. Aquí la disminución de la sudoración nos va a dar grietas, sequedad, piel frágil y la derivación arteriovenosa nos va a dar una disminución de irrigación tisular. Cuando podemos todo eso junto y aquí tenemos una alteración del flujo sanguíneo, una iquemia, una hipoxia y llegamos a la ulcera de pie diabético. Puede ser una parte más importante de neuropatía, más importante de vasculopatía o mixta, pero el resultado va a ser exactamente lo mismo, tendremos un problema de pie diabético. Bueno, la ulcera, voy a tratar de ser bastante práctica. Bueno, ¿cuáles son las áreas de riesgo para desarrollar un UPD? Bueno, aquí se puede ver fácilmente cuáles son las áreas. Aquí vemos, principalmente son aquí más del 95%. Aquí podemos tener, cuando tenemos deformaciones, vamos a tener las áreas aquí y con las deformaciones del pie nos va a dar una presión digital con el riesgo de lesión entre los dedos y también cuando tenemos este quema de dedos así vamos a tener puntos de presión. Los zapatos son extremadamente, muy importantes para este tipo de pacientes. Bueno, y cuando miramos a los pacientes hemos visto dónde podemos encontrar las lesiones, pero vamos a tratar de ver cuál es el cuadro clínico patológico complejo para ver qué tipo de lesiones podemos incluir y ver. Bueno, hay toda la dermatopatía diabética con las manchas marrones, podemos encontrar las flictenas diabéticas con un riesgo realmente importante de sobreinfección. Tenemos la necrobiosis y lipidoica diabética, las uñas gruesas con crecimiento hacia el interior, hay educación para el paciente, preguntarle de cortar las uñas, corte. La celulitis y las oraciones, las oraciones por los zapatos o porque no como nos sienten, no tienen la sensibilidad, puede ser con cualquiera cosa dentro del zapato. Tenemos también lesiones profundas, cutáneas profundas, de tejidos blancos, blandos, que sean la ulcera de pie diabético, la facitis necrosante, la gangrena seca, el absceso, hemos visto todos los casos que nos prende la compañera de Argentina. Y tenemos, por supuesto, las lesiones osteoarticulares, osteomielitis, deformidad de charco y deformidad de los artejos. Bueno, viendo un poco la etiología, la causa del pie diabético, podemos ver rápidamente las características de cada tipo de UPD, que es, bueno, la neuropática, hay una pérdida sensorial, un callo presente, el hecho de la herida rosado, tenemos los pulsos presentes y la piel está seca, fisurada, y tenemos la localización típica, son las áreas de soporte de peso. Para la isquemia es lo que es más importante, es el dolor. Es verdad que, como lo ha dicho el compañero presidente, que el dolor de la neuropatía es una realidad, pero en isquemia las señales, la clorificación intermitente es muy frecuente y hay que preguntar al paciente para saber. Bueno, podemos encontrar una necrosis común, el hecho de la herida es pálido, fibrinoso y, por supuesto, no hay pulsos y hay que identificar bien este tipo de UPD porque el riesgo, el pronóstico para la cicatrización es muy pobre y se ve en las puntas de los dedos, los bordes de las uñas y los bordes laterales del pie. Y, bueno, la última forma del UPD es neuroiquémica. Bueno, hay una pérdida sensorial que es muy variable dependiendo de cuál es lo que es más importante, un caído mínimo, hay una tendencia a la necrosis, tenemos una pobre granulación, los pulsos son ausentos, hay un gran riesgo de infección y, bueno, son las márgenes del pie y de los dedos. Pero los casos que hemos visto, la compañera realmente nos muestra que todo tipo se pueden ver. Bueno, ¿cómo identificar los pies a riesgo? Bueno, ya hemos visto muchas cosas y no voy a pasar tiempo en este, pero lo que fue dicho ayer es que realmente es tan simple, simple, sencillo, hacer un diagnóstico de neuropatía. Bueno, hay un examen de pérdida de sensibilidad que es el monofilamente, que es realmente fácil y podemos ver cuál es el riesgo para el paciente. Y el segundo es el diapasón estándar que manejamos frecuentemente. Bueno, ¿dónde se mide la pérdida de sensibilidad? Hay sitios siempre, lo mínimo, los más importantes son aquí y aquí, permite identificar 90% de los pacientes con resultados normales, aquí y aquí. Tenemos, bueno, un cuarto sitio que es opcional y, bueno, hay también que hacer en otros sitios recomendados. Es un examen que no necesita mucho tiempo, con cinco minutos lo podemos hacer y, bueno, puede evitar muchas cosas para el paciente. Bueno, otros exámenes, bueno, voy a pasar rápidamente, pero dependiendo de lo que podemos hacer, dónde estamos, en qué país iremos a hacer un poco más de exámenes. Bueno, ¿dónde está la localización? Hemos hablado de los tres tipos de ulceras por diabético. Vamos a ver la localización. Es bastante simple. Tenemos aquí, en esta parte del pie, tenemos más o menos 95% en el antepie. Y cuando ponemos en esta parte del pie, tenemos un 13% en los dedos, pero la mayoría de las ulceras están aquí, con un por ciento al talón. Bueno, en frente de ulcera de pie diabético, lo que tendremos que hacer es una evaluación del compromiso vascular. Esto es lo que he dicho, es un examen clínico fácil y podemos ver el color, la atroficidad, los pulsos periféricos, la línea capilar superior a cinco segundos, la diferencia de temperatura, la cludicación intermitente, el indice tobillo-brazo, pero muchas veces con el diabetes tenemos resultados falsos, falsos positivos. Quiere decir que tenemos que tener cuidado si hay una calcificación relacionada a la arteriopatía. Un dopler vascular puede ser una medicación transcutanea de la oxigenación. Todo eso se puede hacer para tener una idea del compromiso vascular. La cosa muy importante, el riesgo de un paciente que tiene un pie diabético, un riesgo importante es la infección y no tenemos que identificar el compromiso infeccioso. Lo más fácil son los signos superficiales que son los mismos que siempre, calor local, eritema, edema, dolor, secreción purulante. Cuando tenemos todo eso es fácil, pero también tenemos los signos de un compromiso profundo, que sean obsesos, levangitis, artritis séptica, osteomielitis, gangrena, húmeda, extensa. Y bueno, vamos a también buscar los signos de compromiso sistémico, que sean la temperatura, la hiperventilación, la frecuencia cardíaca, la presión en CO2 y los glóbulos blancos. Toda ulcera debe ser examinada con una sonda para determinar la presencia de compromiso óseo. Y bueno, si hay una sospección de infección, hay que tratar, hay que hacer una muestra, un cultivo. Y no es siempre fácil hacer un cultivo a buscar aerobiosis y anaerobiosis para empezar el tratamiento con antibióticos sistémicos. Bueno, también tenemos que hacer la identificación del compromiso óseo-infeccioso, es lo que he dicho, para saber si tenemos una estomielitis, es lo que es lo más importante para saber cómo debilidad y cómo tratar. El compromiso, la identificación de las deformidades del pie, bueno, eso es lo más fácil, porque cuando tenemos un arco plantar elevado, dedos en garra, dedos en martillo, lo podemos ver rápidamente. La atrofia visible de los músculos, bueno, la neuropatía de Charcon da un pie patognomónica, que es casi cuadrado. Únicamente para recordarse que tenemos dos clasificaciones, hay cuatro clasificaciones, pero se utilizan dos mucho, que son la clasificación de Wagner y después la clasificación que llamamos de Texas, que es de Armstrong, que es en adaptación. La única cosa que yo quería mostrar es que cuando miramos del grado que es superficial hasta profundo y la presencia de infección o de isquemia, vemos claramente que con infección, isquemia y una herida penetrante, el riesgo de amputación es 100%. No tenemos que, si podemos, quedar aquí, porque si quedamos aquí, el riesgo de amputación baja de una manera importante. Bueno, ¿cómo manejar las heridas crónicas? ¿Cómo manejar las heridas de pie diabético? La primera cosa que pensar es que es un enfoque global del paciente. No vamos a mirar únicamente la herida, vamos a hacer un enfoque que sea el estado nutricional, el tratamiento de la enfermedad y vamos a ver un poco más con detalle. Y también el manejo de tisular local de la herida. Hemos visto cómo lo manejaban con las plaquetas, pero para la mayoría se maneja de una manera simple, es una cicatrización secundaria. Y bueno, se utiliza para este tipo de heridas crónicas el sistema Tain. ¿Por qué se utiliza el sistema Tain? Es muy simple, porque así todo el mundo habla de la misma cosa. Porque si no, para el seguimiento es muy difícil, cada una tiene su propia interpretación. Bueno, los componentes esenciales para el paciente, tenemos que evaluar al paciente, tenemos que evaluar la herida precisamente. Después tendremos que evaluar si tenemos una herida con apósito, tendremos que evaluar a los apósitos y tendremos que evaluar la eficacia del tratamiento. Quiere decir que cada paciente, para cada herida, que sea crónica, como el pie diabético, tenemos que hacer una evaluación de la herida, el objetivo del tratamiento y seguir el tratamiento. Y quiere decir que tenemos que seguir un protocolo. No es una cocina, tenemos que hacer protocolos de cura. ¿Cuáles son los principios de manejo de la UPD? Es la primera cosa, todos los compañeros le han dicho, controlar la diabetes y otras patologías concomitantes. Parece evidente, pero hace menos de dos meses he visto en un centro de pie diabético paciente que estaban comiendo pasteles y caramelos esperando el médico en el centro de pie diabético. Quiere decir que hay un problema de nutrición, hay un problema de control de diabetes y bueno, las patologías concomitantes. Asegurar un correcto aporte sanguíneo, utilizar métodos de descarga, depresión y tratamiento local. Bueno, el control metabólico, no voy a ir en detalle, pero lo que me parece importante es que la hemoglobina glicosicada, bueno, que sea menos de 7%, hemos visto ayer que a veces es muy difícil, pero debe ser el objetivo. El otro objetivo es de mantener que sean los triglicéridos, que sea la presión arterial, todos los factores concomitantes. No es una enfermedad única, es con muchos factores. Bueno, la vascularización periférica es el objetivo, es proporcionar un aporte sanguíneo adecuado. Me ha encantado la presentación de mi compañera, hablando de lo que he visto, los resultados que he visto, realmente me encantan porque, bueno, me parece que podemos mejorar las cosas de una manera simple. Bueno, la necesidad de revascularización debe ser considerada en todos los casos. Quiere decir que tomar una herida, un pie diabético, es multidisciplinario, que no es únicamente un endocrinólogo, pero un traumatólogo, un vascular, todo el equipo debe ser presente, sin olvidar a las enfermeras, que tienen un rol muy importante en este papel. Bueno, los dispositivos de descarga, esos son realmente muy importantes. Lo que se utiliza mucho es el yeso de contacto total, pero hay muchos pacientes que lo aceptan cuando tienen el pie diabético, pero muchos no quieren, pero, y no se puede utilizar siempre, porque lo tenemos que dejar muchas semanas, quiere decir que vamos a dejar el mismo tratamiento local. Pero es realmente cosas que se hacen en el centro de Bulton, en Inglaterra, o de Chadwick, en Inglaterra, hacen este tipo de tratamiento. Y así, bueno, el paciente no puede cambiar el tratamiento, está obligado a hacer la descarga y el tratamiento. ¿Qué se utiliza en descarga también? Es todo este tipo de dispositivos de descarga, que son férulas de marcha movibles, botas en bandas de resina, sandalias para cicatrización, muletas, caminora, sillas de rueda, hay muchas, pero la descarga es totalmente parte siempre del tratamiento del pie diabético. Y si no utilizamos una descarga, es exactamente como para el ulcera por presión, si mantenemos la presión, no vamos a curar la herida. Bueno, y el último principio de manejo de UPD es el tratamiento local de forma apropiada. Bueno, ya ha hablado del sistema Time, que nos permite hablar de la misma cosa, y vamos a ir un poco más adelante con este sistema. Los antibióticos sistémicos, no están indicados si no hay infección, pero si hay una infección, tenemos que dar que sea ácido clavulanico, clindamicina o ciflofraxacina, dependiendo de las bacterias. Y bueno, son realmente importantes. Los antibióticos locales pueden ser utilizados para evitar una contaminación, una contaminación crítica, pero todo debe ser evaluado muy bien. Los abscesos faciti necrosante, necrosante importante, necesitan una intervención quirúrgica inmediata. Algunos casos de pie diabético son realmente emergencias. El paciente puede morir únicamente de su pie diabético. El manejo local de la herida, bueno, parece evidente utilizar apósitos adecuados a cada fase de cicatrización. No voy a hacer un curso completo de cicatrización, pero si hay un exudado importante, bueno, hay que absorber el exudado. Y se puede utilizar muchas terapias avanzadas, que sean los apósitos biológicos, la terapia por presión negativa, los súbditos de piel, la terapia con oxígeno hiperbárico, la plasma, requisito en pláqueda. Bueno, hay muchos que se pueden utilizar. Cada uno va a elegir dependiendo del tipo de la herida y de los bordes de la herida. Doctora Abril, cinco minutos, por favor. Perfecto, gracias. El time. El time viene de un modelo, un protocolo de cura que viene de Inglaterra y que es utilizado en América del Sur muy frecuentemente en Estados Unidos. El T es el control del tejido, el I es para el control de la infección y de la inflamación, el M, el control del exudado y el E es la estimulación de los bordes epiteliales. rápidamente cuáles son las maneras de los métodos de desbrillamiento, que es el T, que puede ser con el pie diabético, el bisturí en quirófano, puede ser en bisturí a la cama del paciente, cuando es únicamente una necesidad pequeña. Bueno, podemos tener también el desbrillamiento otolítico, enzimático, mecánico, biológico, osmótico. Todo eso puede ser utilizado dependiendo de cómo es la herida. Después, el I de la inflamación y la infección. Bueno, no voy a ir en detalle de la observación porque ya hemos hablado qué estamos haciendo con la inflamación y la infección. Tenemos objetivos de tratamiento para curar la infección, utilizar o no antibióticos, utilizar o no fármacos antiinflamatorios, utilizar o no productos antimicrobianos tópicos, utilizamos uso local de moduladores de proteasa. Lo más importante es tener un equilibrio bacteriano y controlar la respuesta y tener un lecho de la herida viable. Control del exudado. No es un problema tan grande por el pie diabético porque muchas veces tenemos heridas secas y cuando tenemos un exudado importante es que tenemos infección. El resultado, control del exudado, quiere decir que tenemos dos posibilidades. Falta de humedad. Bueno, en este caso, tenemos que mejorar con apósitos que pueden ser con gel, por ejemplo, para mejorar la humedad. Pero muchas veces que tenemos un exceso de humedad y el objetivo es de mantener una humedad normal y no hiperhumedad. Bueno, no he hablado en detalle, no podía hablar. Todo eso viene de los principios de la cura humedad. Yo sé que en el pie diabético hay mucha gente que no cree, pero la cura humedad viene de winter en 1962, más o menos, y realmente yo pienso que es un gran avantaje por los pacientes, que nos permite muchas veces evitar lo peor. Bueno, después, la estimulación de los bordes es tener una respuesta celular apropiada, una migración de los queratinocides y principalmente lo que queremos es cerrar la herida. Bueno, es casi mi última diapositiva. Apósitos, cuando hablamos de apósitos, bueno, hay definiciones. Ese dispositivo que se puede utilizar para cubrir, proteger, hablamos de primario en contacto con la herida o secundario que cubre el primario. Y hace 25 o 30 años decidieron el estudio, no el estudio, el equipo de, bueno, no me recuerdo su nombre, es un inglés muy famoso, que ha dicho qué deberían ser los apósitos interactivos. Y nos ha dado todo un listado que es crear, mantener un medio ambiente, absorber todo exceso exudado, evitar el desplazamiento, no debe pegar a la superficie a la herida, no requerir cambios frecuentes, bueno, proteger la herida contra las agresiones mecánicas, los microorganismos. Bueno, y el último es ser económico. Eso es el apósito ideal. No sé si existe, probablemente que no, pero es lo que tenemos que hacer, mirar para cada uno de los pacientes, cuál es el tipo de, cómo es la herida, qué tipo de protocolo vamos a hacer y qué tipo de productos vamos a elegir. Bueno, y aquí tenemos el listado de todas las familias, quiere decir que hay muchas familias y cada vez que vamos a elegir un apósito, lo tenemos que elegir dependiendo del tipo de herida que tenemos. Pero antes de acabar, yo quería decir que para el ulcero de piedra vítico, lo más importante son las medidas preventivas. La educación del paciente, de su familia, es muy importante para lograr un adecuado control metabólico y la implementación de las medidas encaminadas a disminuir el riesgo. Y bueno, todas las medidas preventivas locales son cosas simples, pero cada vez lo repito, son los zapatos amplios, confortables, bien alcochados, no ríe roce, no fricción, medias calcetines de algodón, cambiar los calcetines, lavado llaro con agua tibia, son cosas tan evidentes que todo el mundo tendría que saberlo. Pero bueno, y secar de una manera minuciosa, evitando la fricción. Y bueno, con esas medidas simples, que son únicamente 5, 6 o 10 minutos de nuestro tiempo para explicar al paciente, yo creo que podemos evitar, no evitar la ulcera de piedra vítico, pero evitar las ulceras muy graves que pueden ir a amputación. Es mejor tratar pequeña herida que una herida con osteomielitis. Las otras medidas preventivas, bueno, son todas, yo diría, ir a ver al podólogo para tomar cuidado de sus pies. Aquí tengo toda la referencia de mi presentación. Gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Brigitte Pirat. Invitamos a todos los expertos.